Música 10 de marzo de 2020, nadie se imaginaría lo que pasaría antes de que terminara el servicio del metro. Eran alrededor de las 11.30 de la noche, cuando al llegar a la estación observatorio, el tren modelo con carril NM83B de motrices M484, M485 se disponía a realizar una maniobra denominada, maniobra, o, que consiste en realizar el cambio de vía antes de entrar a la terminal para llegar por el andén de salida y regresar sin necesidad de pasar por el andén de llegada, y la cola de maniobras para retornar. Cuando esperaba para entrar a la terminal, el tren presentó problemas en especial en la tubería del equilibrio, que es parte importante del sistema de frenado y puertas. Después de eso, prefieren que se quedó sin corriente, lo cual causó que se deslizara sin control al estar sobre una pendiente, hacia la estación Takubaya. En el video que el sistema de transporte colectivo metro, dio a conocer, se puede observar el momento en el que el tren se encuentra esperando entrar a la terminal, por los problemas antes mencionados, mientras el conductor desciende para comunicarse con el centro de control, al momento en que otros compañeros del conductor intentan hacer responder el tren para estacionarlo en la terminal. Según lo dicho por la propia directora del metro, Florencia Serranía, unos minutos después el tren comenzó a desplazarse por la pendiente sin control hasta impactarse en Takubaya. En un video que encontramos en Youtube, grabado por un usuario, se puede apreciar al personal del metro comunicándose a diversas estaciones desde observatorio, para pedir apoyo para la estación Takubaya, debido a que ya se había impactado el tren, contra otro de modelo Alstom MP68R96E de motrices M88M62, que estaba estacionado en espera de avanzar. Mientras tanto, en la estación Takubaya, estas imágenes de tragedia se presentaban poco antes de la medianoche. Gracias por ver el video. No, yo estoy bien. Yo venía casi hasta delante. ¡Ah, rayos! Un saldo de 46 lesionados y dos fallecidos, en este trágico accidente, que dejó un tren como pérdida total y otro más con daños considerables en los primeros dos carros, es uno de los peores accidentes que se pudieron haber evitado con un mantenimiento correcto en vías y trenes, pero que la falta de interés de los directivos del ST se lo ocasionó. Los carros del tren de motrices M484, M485, algunos quedaron volcados en el túnel sobre ambas vías, por lo cual, personal del metro trabajó de ambos lados del tren, entrando por el túnel de observatorio para rescatar a los usuarios que quedaron en los carros hacia los dos barrios que quedaron en la calle. Y los saldo no hay más. ¡Chau! 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 Llegados por aquí. ¡Chau! ¿Pasó! ¿Para la mañana? Pasa. ¡Chau! 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 Ahorita no hay corriente. A los una la pudo haber quitado. ¿Dónde? ¿Dónde? Los carros del tren de motrices M484, M485, algunos quedaron volcados en el túnel sobre ambas vías, por lo cual, personal del metro trabajó de ambos lados del tren, entrando por el túnel de observatorio para rescatar a los usuarios que quedaron en los carros hacia observatorio. Ahorita no hay más. ¿Ya lo habías hecho? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que fue un error humano lo que según provocó el accidente. Por esto giraron una orden de aprehensión contra el conductor y la reguladora en turno, como los presuntos responsables. Muy buenas tardes, agradecemos su presencia a este mensaje a medios que se ofrece de manera virtual, el cual es encabezado por el maestro Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Le acompaña la doctora María Severina Ortega López, coordinadora general de servicios periciales de esta Fiscalía. Tiene la palabra el maestro Ulises Lara. Muy buenas tardes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informa que los dictámenes periciales, realizados por motivo del choque de dos trenes del sistema de transporte correctivo metro, ocurrido a las 23.38 horas del pasado 10 de marzo en la estación de Acubaya, determinaron que el accidente fue el resultado de omisiones de operación incurridas por el conductor y la reguladora en los procedimientos de seguridad correspondientes. El peritaje realizado por la Fiscalía, en el que participaron 12 especialidades, coincide con el presentado por la empresa alemana Tup Reinald, contratada para elaborar un dictamen de manera independiente, a partir de los análisis de caja negra, radio tetra, telefonía fija, videos y documentos técnicos. Descripción de los hechos. Al salir de la estación de Acubaya con rumbo a la estación observatorio, el conductor del convoy 33 recibió alertas en su tablero de control. Ante esta situación, el sistema de seguridad del tren actuó, bloqueándose en automático. De acuerdo con los manuales operativos del sistema de transporte correctivo, el conductor estaba obligado a aplicar el frenado del convoy mediante la maniobra de estacionamiento de emergencia en rampa. La reguladora de la línea no instruyó al conductor a realizar esa medida que implicaba mantener el convoy detenido de forma segura, sino por el contrario, le instruyó a que avanzara. El conductor cambió de modo de pilotaje automático a manual limitado con la autorización de la reguladora del puesto central de control. Cabe señalar que en ese modo de conducción no se cuenta con un dispositivo de seguridad del tren. A partir de ese momento, y durante 8 minutos en el video que se observa, se observa a diferentes personas que entraron y salieron de la cabina del conductor, cuando los manuales señalan que para ese momento debería ponerse enfrenado manual y con calzas en cada vagón y desalojar el tren. Es de señalar que, de acuerdo al registro de la caja negra, aunado a lo anterior, se observaron que las diferentes maniobras provocaron que se perdiera la presión del aire del sistema de frenado. Durante esos 8 minutos, de acuerdo a los protocolos, el puesto de central de control nuevamente debió ordenar que se aplicara el freno de estacionamiento de cada vagón, desarrojar el tren, así como prevenir a tiempo al operador del convoy 38 que se encontraba en la estación de Tacubaya, lo cual no ocurrió. Buenas tardes. Con respecto a lo siguiente, emito las siguientes conclusiones. El hecho pudo evitarse si el conductor del tren número 73 y la reguladora hubieran actuado conforme a los manuales técnicos operativos del sistema de transporte colectivo, mismos que conocían y para los cuales fueron capacitados. Segundo, el tren número 33 recibió su último mantenimiento el pasado 9 de marzo de este año y funcionaba correctamente. Tercero, las instalaciones del sistema de transporte colectivo método cuentan con las medidas de seguridad requeridas para la operación y funcionamiento, en particular en el trabajo que comprende la estación Tacubaya observatorio. Cuarto, el sistema intrínseco y redundante de seguridad operativa del tren funciona de manera correcta. Quinto, de los dictámenes se desprende que el metro continúa siendo un medio de transporte eficiente y seguro tanto para los usuarios como para su personal. A continuación estamos observando, están observando ustedes ya el arribo del tren número 33 a la estación observatorio. Como podemos observar, hay personas que están entrando y saliendo de la cabina y están empezando a deslizarse el tren hacia atrás. Por la masa y la gravedad, este tren, este convoy, tomó una velocidad cercana a los 51 kilómetros cuando se impactó con el tren número 38 que se encontraba Tacubaya. Esta es una de las muestras de los elementos que tenemos para hacer y por lo cual se elaboraron los dictámenes sobre los hechos ocurridos aquella noche. Con base en lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integra la carpeta de investigación correspondiente en la hipótesis de homicidio culposo y lesiones para que en su momento se ejerza la acción penal. Eso es lo que tenemos que informar a ustedes. Agradecemos la atención a esta conferencia. Muy buenas tardes. Gracias. Después del accidente, un trabajador del STC no se quiso quedar callado tras las declaraciones que dijo la directora Florencia Serranía y publicó el siguiente video. Hola amigos, buenas noches. Consterrado. Disculpenme las palabras. Acabo de escuchar las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum. Primero que nada, doctora, al lado suyo tienen los responsables, a los corruptos, a los que están detrás de todo esto, a los verdaderos responsables de la falta de mantenimiento en el metro, a los que no les importa un comino lo que esté pasando en el metro, a los que solo les importa como Florencia Serranía, solamente les interesa recaudar y recaudar y agilizar el servicio. ¿Para qué agilizar el servicio? Primero que asegure que se va a dar un servicio de calidad. El metro no es seguro, el metro es una bomba de tiempo. Lo expusimos, lo denunciamos en su momento. No es posible, no es posible que... Esta tragedia es lamentable. De verdad, perdónenme, estoy consternado, estoy... Porque se quiere fincar responsabilidad a los trabajadores, porque al final de cuentas son los que van a terminar pagando. Pero es la falta de mantenimiento. Prefieren gastar en máquinas expendedoras de tarjetas. Prefieren correr trabajadores con 30, 25 años de experiencia, aunque sean personal de confianza. Prefieren contratar compañías externas que no tienen conocimiento de lo que es el metro, de lo que es la operación del metro. Prefieren correr a gente con experiencia. Nuestros técnicos no pueden utilizar la herramienta y la maquinaria. ¿Por qué? Porque se le dan a las compañías externas, que no tienen equipo, no tienen herramienta. Por Dios, tiene usted a los responsables a un lado, señora Sheauman. No se necesita esperar a que tenga la investigación. Se llama corrupción. Corrupción es lo único que está acabando con el metro. Y parece ser que no es cierto, no le importa el sistema de transporte colectivo. Es la columna vertebral del transporte. Habíamos más de 17 mil trabajadores que día a día nos esforzamos por sacar nuestro metro adelante, por dar un mejor servicio. ¿Cómo? Sin refacciones, sin herramienta. Ya basta. Ya basta de que se culpe al trabajador. Hay gente que... Jefe de reguladores, los reguladores mismos. ¿Qué responsabilidad pueden tener aquí? Hicieron lo humanamente posible. Fue una falla en el tren, una falta de mantenimiento y lo saben. La culpable está a un lado de usted. Se llama Florencia Serranía. Ya una vez estuvo en el metro y demostró incapacidad. Y ahora la van a premiar yéndose al... Al tren maya, como comentan por ahí, como se rumora. No, no es posible. ¿Otra tragedia? Esa señora debería ser inhabilitada por vida. Afortunadamente de esta tragedia, y digo afortunadamente, y perdón por la expresión, pero fue en una hora en la que ya había muy pocos usuarios. Si esta tragedia hubiese ocurrido a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, en la misma estación, estaríamos hablando de una catástrofe. A usted tiene a los responsables ahí a un lado en su rueda de prensa. Los tiene a un lado. Y nada más le voy a preguntar a qué hospital fueron trasladados al sanatorio Durango. Y yo le pregunto, ¿a quién pertenece ese sanatorio Durango? ¿Quién es el socio mayoritario de ese hospital? ¿Quién va a salir beneficiado también con todo esto? No se vale. Corrupción más corrupción y más corrupción. Sí, me expongo, me expongo a que yo denuncie públicamente estos hechos. Y me expongo a que me corran. Me expongo a miles de cosas. Pero ya basta. Alguien tiene que levantar la voz. Estoy en porque pude haber sido yo. Es mi horario, es mi turno. Yo también estoy en el área operativa. Hay compañeros sufriendo, compañeras en las terminales en shock porque no sabían nada del compañero o de los compañeros que estaban en los trenes. Y estamos expuestos. Es una bomba de tiempo y lo digo públicamente. El metro es una bomba de tiempo. Lo expusimos en la Secretaría de Gobernación. Lo expusimos ante los legisladores. Ante el Congreso de la Ciudad. Lo expusimos con los senadores. Entonces, el metro es una bomba de tiempo. Disculpen mi vocabulario. De verdad estoy muy enojado. Pero no es justo. No es justo que la gente que amamos, porque mi padre trabajó en el metro, amo al metro, amo a mi empresa. No es posible que gente que por una administración seis años, tres años, vengan y acaben con algo tan hermoso, una fuente de trabajo digna, con trabajadores capacitados, calificados y trabajadores que dan todos los días lo mejor de sí. Habrá sus excepciones. Pero doy la cara por mis compañeros. No es posible. No es posible que tengamos estas administraciones. Una y otra. Esta señora, nada más lo repito, viene a recaudar, a meter máquinas, a modernizar estaciones. No, señora. Lo que necesitamos es modernizar los trenes. En esa línea se tenían que haber comprado 30 unidades nuevas. Nada más llegaron 10. Y no son compatibles tampoco. El sistema de frenar no es compatible. El pilotaje no es compatible con lo que quieren hacer. Pero están corriendo a la gente que de veras sabe, a la gente que tiene experiencia. A esa gente la están dejando fuera. Están metiendo gente inepta, que no conoce el metro, que nada más viene de paso por una administración. Dejen el metro a los trabajadores, pero no a los trabajadores que tiene usted a un lado, señora Claudia Sheaumann. A la gente que se ha valido del metro y que se ha servido del metro. Gente que tiene compañías externas trabajando en el metro. Que outsourcing, como ahora les llaman. Pero que no tienen ni menor capacidad para atender algo tan delicado como es nuestro metro. Ya basta. El metro solo emitió el siguiente comunicado. Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020. Tarjeta informativa. El sistema de transporte colectivo, STC, metro, informa que continúan los trabajos en la estación Tacubaya de la línea 1 y se estima puedan concluir en por lo menos dos días más. Lo anterior, luego del impacto de dos trenes ocurrido la noche del martes. Alrededor de 150 trabajadores del STC, un equipo de ingenieros de las áreas de instalaciones fijas y material rodante, así como de protección civil y seguridad industrial e higiene, realizan las maniobras para habilitar la vía de la estación Tacubaya Observatorio. Al momento se ha logrado desacoplar parte del tren que está estacionado en Tacubaya. Se han realizado cortes de la barra guía que estorbarán para realizar la maniobra, así como dos carretillas de un carro del tren, con la finalidad de que hoy en la noche se puedan maniobrar las estructuras de los trenes, para su traslado a los talleres de Zaragoza. Asimismo, este miércoles y mañana jueves, continuará el servicio provisional del metro de Pantitlán a Chapultepec de la línea 1. en el tramo al exterior de las estaciones Chapultepec a Observatorio y viceversa, se brinda transporte gratuito con el apoyo de autobuses de RTP, de unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y unidades de corredores concesionados, de las 5 a las 24 horas. Por otra parte, se informa que hasta el momento, tres de las 16 personas que llegaron a hospitales, permanecen en atención médica, ninguna de gravedad, el resto fueron dados de alta. En el siguiente video de Tik Tok, se puede apreciar los daños en uno de los carros del tren 484. ¿Cómo ves Lopso? Ve la chingada. No se puede pasar, wey. Mientras que el tren M88, aún pudo ser trasladado por su propio sistema, únicamente sin dos carros que fueron los más dañados, pasando por Pantitlán como se aprecia en el video, para ser trasladado a los talleres de Zaragoza. illa obviven... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estadio Azteca, Huipulco, Xomali, Periférico Participación Ciudadana, Tepepan, La Noria, Huichapan, Francisco Goitia y Xochimilco. En las líneas 1 y 5 del metro. Seguiremos asistiendo por más y mejor movilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.